Yo no lo puse, está pesada del sol Se acabó todo el dolor Ya me aburrió tu fantasía Mi cora cambió de canción Porque esa ya se la sabía Escucha bien, esta fue la última vez Aguanto una inmadurez Que hoy ves todo lo que tenía Y por idiota lo perdías Tengo necesidad De gastarme los labios Sin amar Esta noche salgo pa' la calle Bailo familia, no lloro por nadie Sudando la anguza hasta que salga el sol Esta noche tú vas a olvidarme No sé pa' ti, no vengas a llorarme Le abrimos la puerta y quien quiera lugar Que pase, que pase Ay, 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 ay Mamma mía Ay, 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 ay Mamma mía Mamma mía Oh yeah Welcome to the beauty I really, really La, 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 la The way that my body moves with the waves Y tener todos a mis pies Oh ya no voy de buena Trago salabia que te envenena I will run away, run away No more run away, run away No Ya no hay condena Tengo luna llena Yeah, yeah, yeah Esta noche salgo pa' la calle Bailo familia, no lloro por nadie Sudando la anguza hasta que salga el sol Esta noche tú vas a olvidarme No sé pa' ti, no vengas a llorarme Reabrimos la puerta y quien quiera lugar que pase Hey Ay, 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 ay Mamma mía Mamma mía Ay, 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 ay Hey Oh ya no me cae Estoy cansada de escuchar Que cambiarás De hipocresía no me va No, no No te molestes por llamar El mismo golpe te hunde Hoy ya no me callas Callas Oh ya no me callas Ahí no me callas Ha, ay Ça chin Hey Oh ya no me callas Tengo elimo golpe de lo que pase Tengo elimo golpe de lo que pase Tengo elimo the fort de miami Tengo el Jonas Que pase Que pase Yeah Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mamma mía Oh, 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 oh MTV y MTV Pluto TV